En este video abordaremos de manera general qué son las áreas de la psicología y los escenarios de aplicación de esta disciplina. Presta atención al contenido y registra en tus notas las ideas que consideres más importantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los psicólogos y las psicólogas? Es decir, ¿te has preguntado a qué se dedican profesionalmente y cuáles son los lugares en los que trabajan? Si es así, probablemente pienses que los psicólogos y las psicólogas son esos profesionistas que se encargan de proporcionar orientación y atención psicoterapéutica a las personas que lo necesitan. Y aunque esta idea no es equivocada, es importante que sepas que quienes se dedican a la psicología hacen eso y muchas cosas más. Veamos por qué. La psicología en la actualidad es una disciplina científica que se ha desarrollado ampliamente y por lo tanto abarca muchos aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano, tanto a nivel individual como a nivel grupal. De esta manera, los psicólogos y las psicólogas se encargan de abordar cuantiosos temas de interés, como por ejemplo, la conformación de la personalidad de los individuos, sus emociones y sentimientos, trastornos obsesivos y conclusivos, hembres relacionados con la ansiedad, con la depresión, con adicciones, con trastornos de la alimentación, con acoso escolar, déficit de atención, dislexias, hiperactividad, discapacidades, problemas de lenguaje, o situaciones que tienen que ver con dificultades en el aprendizaje, o también con agresividad, conductas agresivas y delictivas, roles sociales, estereotipos, actitudes, influencia social, motivación, acoso laboral, síndrome de burnout, mediación familiar, afasias, apraxias y un sinfín de conductas normales y anormales. Como podré darte cuenta, la psicología abarca una gran diversidad de temas y problemáticas, por lo cual, para una mejor comprensión y práctica de esta disciplina, es necesario que todo este conocimiento que se tiene en la actualidad y que ha sido producto de investigaciones y estudios científicos, se agrupen en diferentes áreas. Algunas de estas áreas de aplicación, aunque no las únicas, son las siguientes. Psicología experimental, psicología clínica, psicología de la salud, psicología educativa, psicología escolar, psicología familiar, psicología del desarrollo, psicología social, psicología comunitaria, psicología laboral e industrial, psicología forense, psicología jurídica, psicología militar, psicología del deporte, psicología ambiental, entre muchas, muchas, muchas otras. Para un listado más amplio de estas áreas de conocimiento y aplicación, te sugiero revises el sitio web de la Asociación Americana de Psicología, en la que podrás encontrar 54 divisiones en las que se agrupan diversas temáticas de interés para la psicología. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir entonces que las áreas de aplicación de la psicología se refieren a esos espacios de trabajo que limitan y diferencian las actividades que realizan los psicólogos y las psicólogas profesionalmente, o dicho en otras palabras, se refiere a los diferentes campos en los que quienes ejercen la psicología ponen en práctica todo el conocimiento adquirido para abordar y resolver ciertos temas y problemáticas de interés. Ahora bien, como se mencionó hace un momento, una idea central de las áreas de aplicación de la psicología es que éstas sirven para crear una división imaginaria que permite establecer límites entre un área de la psicología y otra área de la psicología. Pero no solo eso, sino que además, esta división permite diferenciar lo que hacen los psicólogos y las psicólogas en escenarios específicos de trabajo. Si lo anterior es cierto, quizá te estés preguntando ¿De qué están conformados esos límites entre las áreas de aplicación de la psicología? Bien, o dicho de otra manera, ¿qué hace diferente a un área de aplicación de la psicología del resto de las áreas de aplicación? Bien, pues lo que limita y diferencia a las áreas de aplicación de la psicología principalmente son cuatro características. La primera de estas es que en cada una de las áreas de aplicación de la psicología se abordan temas y problemáticas diferentes. Una segunda característica importante consiste en que en cada área se llevan a cabo procedimientos y técnicas específicas para abordar dichos temas y problemáticas. La tercera diferencia tiene que ver con que en cada área se utilizan instrumentos específicos para llevar a cabo los procedimientos y técnicas correspondientes. Y finalmente, una última diferencia es que todo este trabajo se lleva a cabo en escenarios específicos. Ahora bien, es importante precisar respecto a este último punto que un escenario de aplicación se refiere a los diferentes espacios físicos y virtuales en los que los psicólogos y las psicólogas ponen en práctica los tres elementos antes mencionados. O dicho de otra manera, los escenarios de aplicación son los lugares y espacios en los que los psicólogos y las psicólogas desempeñan su trabajo profesional atendiendo diversas temáticas y problemáticas relevantes para el comportamiento humano. De esta manera, los psicólogos y las psicólogas pueden trabajar en escenarios tan variados como consultorios, en clínicas públicas y comunitarias, en hospitales, en centros de rehabilitación, en escuelas de todos los niveles, en centros de educación especial, en asilos, en empresas privadas, en asociaciones civiles, en juzgados, en tribunales, en prisiones, en universidades, en laboratorios, en centros de investigación o directamente en comunidades, por mencionar algunos ejemplos. Pero lo importante resaltar es que cada uno de estos escenarios, los psicólogos y psicólogas realizan actividades profesionales diferentes, pues en cada escenario o lugar de aplicación de la psicología se atienden temáticas y problemáticas diferentes. Como podras darte cuenta, la psicología es una disciplina de gran relevancia social, ya que es gracias a la aplicación de los conocimientos de los psicólogos y las psicólogas en escenarios específicos, es que se pueden atender y resolver diversas temáticas y problemáticas que afectan e interfieren en la vida de las personas, tanto a nivel individual como a nivel social. Ahora que ya tienes conocimiento general acerca de qué son las áreas y escenarios de aplicación de la psicología y por lo tanto, de la enorme diversidad de esta disciplina y las múltiples actividades que pueden realizar los psicólogos y las psicólogas, te invito a que comiences a buscar información en fuentes confiables de las áreas de aplicación de la psicología en más hayan llamado tu atención o despertado tu interés. Para que así puedas profundizar en cada una de estas áreas de la psicología y en consecuencia puedas enriquecer tus conocimientos y aprendizajes con relación a esta profesión. Te aseguro que al hacerlo, descubrirás que la psicología es una disciplina mucho más importante e interesante de lo que pensabas. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias!